El personal del Ministerio de Salud de la República de El Salvador comenzó este miércoles con la implementación de la vacunación contra la COVID-19 casa por casa, en momentos en que este país registra un alza en números de contagios diarios y de fallecidos a causa del coronavirus. La estrategia, de acuerdo con información oficial, se llevó a cabo para acercar la vacunación a los salvadoreños, que por diversos motivos no se han aplicado la primera dosis anti-COVID. Los trabajadores sanitarios visitaron colonias y barrios populosas de San Salvador y de otras localidades, también mercados municipales para aplicar la vacuna a comerciantes y trabajadores de centros de abastecimiento de alimentos. Además, fueron instalados en diferentes zonas del país puestos móviles, también para facilitar la aplicación de la primera dosis, para inocular la tercera dosis a las personas habilitadas y que tengan cuatro meses de haber recibido la segunda dosis. El personal de salud aplica las dosis de las farmacéuticas AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna y Sinopharm, y el país cuenta con más de 12 millones de vacunas contra el COVID-19. Cabe destacar que El Salvador ha aplicado 7.782.745 vacunas, de las que 4.147.316 corresponden a primeras dosis, 3.516.535 corresponden a las segundas dosis y 118.894 a las terceras dosis. La población meta a vacunar es de 5.9 millones de salvadoreños. Para Noticias 12, Luisa Centeno.